Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo a escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos es cada hora Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son de una mamá Yo canto para que sea cielo azul, y yo para que no me ensucien en paz Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor Yo canto porque quiero un mundo feliz, yo canto para que escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo a escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos es cada hora Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que sea cielo azul, y yo canto para que se escuchen menos Y yo para ver si les hago compensar, yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que unan sus voces y lleguen en paz, y ellos es cada hora Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo a escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos es cada hora Que canten los niños que sufren dolor Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!